Prensa Nacional, síntesis informativa. El Universal aumenta incidencia en siete delitos contra mujeres. La violencia hacia este grupo poblacional no cesa. En lo que va del sexenio, se han registrado 2.891 feminicidios y 2021 se encamina a imponer récord en casos. En los últimos tres años, siete delitos de alto impacto que se cometen contra mujeres se han incrementado respecto a la segunda mitad del anterior sexenio. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estos ilícitos son feminicidio con alza de 30%, homicidios dolosos 13%, extorsión 45%, violación 25%, violencia familiar 32%, corrupción de menores 27% y violencia de género 75%. Refuerzan presencia militar en Zacatecas. Gobierno federal presenta plan de apoyo en seguridad para la entidad. Tras la ola de violencia registrada en las últimas semanas en esta entidad, el gobierno federal anunció el plan de apoyo a Zacatecas, el cual considera incrementar el estado de fuerza del Ejército y la Guardia Nacional a un total de 3.848 efectivos. La razón de México Subsecretaria propuesta por Andrés Manuel López Obrador a Banxico ofrece no tocar reservas. Sería la primera gobernadora del Banco Central. Victoria Rodríguez se compromete también con la autonomía del Banco de México y a combatir la inflación. Senado prevé avalar su nombramiento el martes. Ricardo Monreal afirma que es para evitar nerviosismo. Con nominación, dólar llega a 22.8. Cierra en 21.42. Analistas cuestionan inexperiencia o reconocen desempeño. Victoria Rodríguez Ceja, Subsecretaria de Egresos de Hacienda, Directora General de Política Presupuestal, Directora General de Egresos. Inflación imparable y en máximos. Sube a 7.05%. Es la más alta en 20 años. Subió 0.69% en la primera quincena de noviembre. La cifra anterior era de 6.36%. Presionan electricidad, alza en tomate, jitomate, pollo. Se desata debate de si está controlada o no. El presidente considera que es un fenómeno mundial pospandemia y compara datos con Estados Unidos y Brasil. Contrarréplica. Una de cada dos mujeres ha sufrido violencia en la pandemia. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas reveló que aquellas que se atrevieron a denunciar tenían 1.3 veces más probabilidades de presentar un aumento de estrés mental y emocional. Asimismo, una de cada cuatro mujeres se siente menos segura en su hogar debido a los confinamientos. México y Estados Unidos van por vendedores ilegales de armas. Los gobiernos de ambos países acordaron identificar, investigar y procesar a quienes surten a los cárteles de droga. Crecen casos y decesos por COVID en México. Organización Panamericana de la Salud. En las últimas 24 horas se sumaron 3.588 nuevos contagios y 269 decesos por el virus. La tasa de letalidad es de 7.5%. La Organización Panamericana de la Salud alertó que la relajación de las medidas y la época decembrina podrían traer una cuarta ola de contagios.